Ana Guerra se derrumba tras hablar con su padre por teléfono, tras no acudir a la firma de discos de OT 2017. Muchos de los triunfitos recibieron las visitas de sus familiares en la firma de discos pero algunos tuvieron que conformarse con breves llamadas. No hay ninguna duda de que el día 9 de diciembre quedará grabado en la retina de los concursantes de OT 2017. Los triunfitos firmaron discos en Madrid, Valencia y Barcelona y pudieron comprobar de primera mano el cariño de sus fans. Todos ellos vieron largas colas de gente que cantaba sus canciones, gritaba sus nombres y lloraba de emoción al acercarse a ellos. Más allá de ese cariño, recibieron regalos de lo más originales, coronas para Amaya, aguacates para Ana Guerra y hasta San Diego Uvas para Aitana. Pero no todo podía ser emoción y alegría. Muchos de los familiares de los triunfitos se acercaron a las firmas para darles toda la fuerza que a veces necesitan dentro de la academia. Sin embargo, no todos pudieron ver a sus padres, novios o abuelos. Amaya, Agaani, Roy, Ana Guerra y Cepeda se quedaban sin poder abrazar a los suyos y no todos se lo tomaban igual de bien. Desde la dirección del concurso veían estos momentos de tristeza en un día que debería estar repleto de alegría si tomaban cartas en el asunto. Aquellos triunfitos que no habían visto a sus familiares podían hablar brevemente con alguno de ellos por teléfono en una de las salas de la academia, como ya hicieran todos los concursantes semanas antes. Amaya era la única que parecía no tener llamada de sus familiares, pero después de la cena podía hablar durante unos minutos con su tía. Ana, por su parte, se rompía al recibir una breve llamada de su padre, que no había podido acudir a la firma, y aunque Alfred y Raúl trataban de consolarla, no podía dejar de llorar al recordar el momento. La canaria les contó, entre lágrimas, lo que habló con su padre y recordó emocionada el momento en el que, durante la firma, habló con un reportero de Fórmula TV, que le pidió que mandase saludos a su progenitor. La chica también les contó el éxito que está teniendo la vikina a nivel mundial, ya que algunos fans llegaron a decirle durante la firma que el tema era la tercera canción más escuchada en el mundo en Spotify. Con los pies en la tierra Dejando de lado esos momentos, todos los concursantes se mostraban emocionados después de haber visto todo el apoyo y cariño de los espectadores. Pocos se imaginaban el éxito que podían tener y se sorprendían al ver las colas de gente frente a ellos, pero Noemí Galera se encargaba de ponerles los pies en el suelo antes del segundo pase de micros de la semana. Volvemos a ser concursantes, lo que ha ocurrido hoy es algo extraordinario y como extraordinario va a quedar, afirmaba la directora que pedía que no dejaran de trabajar y que se pusieran las pilas por toda la gente que había ido a Bells, al tiempo que aseguraba que esa experiencia podía no volver a sucederles nunca. Manu Geeks no se quedaba atrás, y tras un pase de micros bastante bueno, felicitaba a los concursantes a través de su cuenta de Twitter, cuando, después de lo que han vivido, llegan y se marcan un pase de micros como este, es que algo realmente ha cambiado para siempre. Se lo creen. Confían. Se crecen. Y yo no puedo sentirme más orgulloso. Universidad de la Mesía La Mesía La 에너iedad Gracias por ver el video.